Bienvenidos a nuestro canal. En este vídeo exploraremos uno de los seres más asombrosos y misteriosos del océano, la ballena de Groenlandia. ¿Sabías que hay un animal capaz de vivir más de 200 años? Sí, es la increíble ballena de Groenlandia. Estas majestuosas criaturas pueden llegar a superar los 20 metros de longitud y pesar más de 100 toneladas. Las ballenas de Groenlandia habitan en las frías aguas del Ártico y el Subártico. Su dieta se basa en pequeños organismos marinos como el krill y el zooplanton. Utilizan un sorprendente método de alimentación por filtración, nadando con la boca abierta para atrapar a sus presas. Estos gigantes marinos también son conocidos por sus voces bajo el agua. Emiten una variedad de sonidos, desde gemidos hasta canciones complejas. Aunque no entendemos completamente su significado, se cree que estas vocalizaciones juegan un papel crucial en la comunicación y la navegación. A pesar de su longevidad, las ballenas de Groenlandia enfrentan amenazas. La caza histórica y actual ha afectado sus poblaciones. Sin embargo, gracias a regulaciones internacionales y esfuerzos de conservación, se han protegido estas asombrosas criaturas. Su adaptación al frío es notable. Su capa gruesa de grasa, conocida como blaber, les permite mantener una temperatura constante y enfrentar las gélidas aguas árticas. Científicos estudian su vida, migraciones y papel en el ecosistema, todo en busca de revelar sus secretos. Y así, concluimos nuestro viaje al mundo de la ballena de Groenlandia.